Hola a todos, estamos aquí con un nuevo unboxing. Ante todo deciros que siento mucho no haber subido hoy estos días, pero he estado de viaje en Londres. Por fin he podido ir a Londres, he cumplido mi sueño, una ciudad increíble. Me hubiera gustado poder grabar alguna cosilla, pero bueno, no soy muy buena en esto de los vlogs, así que de momento nos dedicaremos a lo que nos gusta. Espero que me perdonéis y vamos a grabar algún vídeo. Siento mucho, si oís, mucho ruido, pero tengo puesto el ventilador justo aquí al lado. Estamos en plena ola de calor en Barcelona y aunque sea a la 1 de la mañana, hace mucho calor y no se puede estar. Por eso llevo el pelo mojado también, he intentado ver si podía estar un poco más fresquita. Así que nada, vamos a empezar, vamos a ver si aumentamos la familia. Aquí tengo que enseñaros un pequeño recuerdo que me he traído de Londres, que es la Piedra Rosetta. Me encantó, el Museo Británico os lo recomiendo muchísimo. Y vamos a ver si empezamos. Lo siento, os había prometido Disney y Harry Potter, pero tengo muchas ganas de abrir estas. Así que vamos a poner el vídeo antes. Y prometo grabar, si puedo ahora, los otros vídeos y si no, en muy breve, de verdad. Vamos a ver, este es de mi pareja, que como siempre nos lo cede para nuestro canal. Y vamos a ver si tenemos suerte y nos sale por fin nebula. Voy a decir lo mismo en todos los vídeos hasta que salga. Y vamos a ver, os voy a recordar los que pueden salir. Me gustaría recordaros también los que me faltan a mí, los que le faltan a él, pero mi memoria de Dory, pues, no lo permite. Y vamos a probar suerte. Será nebula, no será nebula. Pues, podría ser. Creo que me pasa como la otra vez, que le noto pelito. Y para mí que va a ser Hulk, porque tiene puñas. Va a ser Hulk. Una de los dos me decía, me decía mi pareja que parecía, que parecía que iba a ser negro. Pero me da a mí que este es un poco verde. Así que bienvenido a la familia, tercero, cuarto Hulk. Aquí está. No ha habido suerte. Y esta es la segunda caja, que también es de mi pareja. Abro primero las suyas y luego las mías para que no haya confusión. Un segundito, que no me han traído las tijeras. Y vamos a ver si hay un poco más de suerte. Nos tendríais que ver en las tiendas, comprando las cajitas. Porque, pues sí, somos muy frikis. Y empezamos así, para ver si, con el ruidito, si se mueve mucho, si se mueve poco. A ver si sabemos más o menos cuál es. Y hay en algunas que más o menos se sabe. En esa colección quizá no, pero por ejemplo en la de Disney. Mérida es muy grande, entonces pesa muchísimo. La misma dependiente me dijo, se puede saber cuál es, solo por el peso. Así que, bueno, estamos haciendo los frikis. Las dependientes no se asustan porque se ve que todo el mundo hace lo mismo. Vosotros me entendéis. Y vamos a ver si hay más suerte y esta es nebula. Pues esta está muy abultada. Vamos a hacer el truquito. No lo veo, pero simplemente le saco el aire. Y vamos a ver si podría ser nebula. No es muy grande. Me voy a poner la chuletita. Vosotros no la veis, pero me la pongo aquí encima porque si no... A ver, podría ser nebula y podría ser capi. Así que vamos a ver un poco por la posición de los pies y de las manos. Podría ser nebula. Si no es nebula... Podría ser. Podría ser el capi también. No lo sé, no estoy muy segura. Habrá tenido suerte. Lo odiaré de por vida. ¿Quién sabe? Menos mal que soy muy mal adivinando estas cosas. Lo siento, cariño. ¿Quién tenía a la capitana? Tú. ¿Quién no la tenía? Yo. Podéis imaginar lo contenta que estoy. Así que... Bienvenida a la familia. Y otra vez, gracias a mi pareja por esta cesión. Estoy muy contenta. No lo he adivinado, pero da igual. Estoy contenta igualmente. Así que vamos a ver mis cajas. A ver si mi pareja ha tenido más suerte. Vamos a probar. Bueno, ya estoy contenta. Porque creo que me faltaba solamente la capitana y nebula. Creo que solamente me falta una ahora. No lo sé, la verdad. Pero creo que sí. Y vamos con la capitana. Bueno, no sé cuánto hay les ponen estas. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver. No es muy grande. No es Iron Man. Que eso ya sabéis que es un clásico del canal. La verdad es que estoy expresa hoy. Este calor no me deja pensar. Es que vosotros no lo veis, pero... Bueno, quizás sí lo veis. Hace un calor espantoso. A ver, por la postura. En las manos no tiene nada. Por tanto, no es Iron Man. No es la capitana. Perdón. No es Iron Man. No es la capitana. No es nadie que tenga armas en las manos. No es Thanos. No es Hulk. No es... La rata, como dice mi pareja. Entonces, vamos a ver si tiene algún... No, no parece Ant-Man porque no tiene nada en la cabeza. ¿Será el Capi o será Nebula? Otra vez. Yo siempre digo que son los mismos. Hoy es la noche de Capi y Nebula. Y ya está. Vamos a ver. A ver, a ver si hay suerte. No. He acertado, pero no hay suerte. Por tanto, ¿quién es? Efectivamente. El Capi. Como os dije en el primer vídeo, cuenta la leyenda que Nebula no existe. Y tengo muchas cajas de prueba. Así que nada. Otro Capi. En fin. Corramos un tupido velo. Y vamos a por la última. Esta nos salvará. Espero que sea alguna que no tengamos ninguno de los dos. Aunque a mí solo me queda una. Y vamos a ver... Creo que ya la voy a abrir sin intentar adivinarla porque hoy no es el día. A ver, ¿tiene algo en las manos? Sí. Le noto algo en las manos, pero no sabría... No sabría decir... Iron Man no es... ¿Es Thor? ¿En serio? Creo que es Thor. Porque tampoco teníamos Thor suficientes. Y efectivamente... Bienvenido Thor por... No sé... Enésima vez. No sé cuántas. Así que nada. Este es el resumen. Y espero que os haya gustado el vídeo. Espero que seáis tan frikis como yo. Y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Un besito a todos. Adiós.